Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón, yo soy Chad, continuamos con esta historia de Alan Wakes, American Nightmare, nos mandaron a revisar el restaurante que está aquí cerquita. A ver, hay hijos de su madre, aquí hubo chingadasos, diablos, hay unas llavecitas, yo me las llevo hijos, adiós, adiós, abranme, hijos de su madre, pensé que iba a estar más complicado aquí, me traen de aquí para allá. ¿Qué condición física está...? ¡Ay, cabrón! ¡Ah, ya te moriste, morra! Rayos, ojalá no se... ¡Ah, demonios! ¿Qué estoy diciendo? Güey, hay un chingo de cosas horribles allá afuera, pero no, 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 no. Rayos, pobrecilla, y estaba guapa. ¡Ah, rayos! ¿Ya tan rápido? Disculpe, señor. ¿Qué es este carnal? Estaba aquí al ladito. ¡Ah, qué es este! ¡Ah, hijo de tu madre! Es que estos carnal, ¿cómo tengo que sacar la luz? ¡Ah, rayos, 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 rayos! ¡Espérese, señor, espérese! ¡Ay, hijo de tu madre! Esquivando las balas. ¡Esquivando los hachazos! ¡Eso! ¿Ya se murió? Eso espero. ¡Estos! ¿Cómo es posible que haya... ...de diferentes? ¡No, no, no! ¡Ay, hijo de Dios, no tengo que estar viviendo apretando a este pinche botón! ¡Wey, güey, te esquivé! ¿Qué es este carnal que de tu madre? ¡Ven aquí a la luz, perro! ¡Ay, güey, ya no hay luz! ¡Ya te puedes ir a tu casa! ¡Oh, rayos! ¡Ya ven aquí, güey! ¡Ya ven! ¡Cingado! ¡Vamos a ver si la morra sigue viva! ¡Yo digo que ya no! ¡Pero le estoy avisando! La neta, todo lo hizo por no creerme. Por andar de desconfiadota conmigo. ¡Eso no se debe hacer! Yo solo digo la verdad. Yo escribí esta historia. Bueno, suponiendo que todavía... ¡Ay, chinga! A ver. Tenemos que entrar a todas las pinches habitaciones. ¡Buenas, buenas! Servicio a la habitación. ¡Rayos! No pinta nada bien. Hoy está encerrado en el baño, ¿verdad? ¡Hijos de su madre! Ya chequeé todo. A ver. O sea, tengo las llaves de todos, pero no las de ahí. Dale un chingadazo, escopetazo y vámonos a la gomba. ¿Para qué chingos estamos ahí esperando, mi amigo? ¡Ey! Algo se movió ahí. ¡Hijos de su madre! A ver. ¡Buenas, buenas! ¡Servicio a la habitación! ¡Ay, güey! Pobre de Michael. Sí, el Mikex le decía en su casa. ¡Shh! Con un demonio. No, dame las llaves, dame las llaves. Más llaves. Más y... ¿Qué? Rayos, ha de estar lejitos porque me están alejando demasiado la cámara. Adiós, adiós Motel, adiós Emma. Ahí quedaste muertita. Lo siento. Ahorita me ha hecho un padre nuestro para que... Ah, mira, está el observatorio. Está mi piche lejos. ¡Uff! Hasta dónde nos lleva la historia, eh. Yo pensé que Emma iba a ser algo importante, eh. Pensé que nos iban a decir, ¡No, mira, ella ya viene atrás de ti disparándole a los zombies! Digo, monstruos oscuros y cosas así. ¡Pero no! Cayó en su... ¡Por culpa de su escepticismo hacia mí! ¿Y si te quedas en el carrito, carnal? Aquí no ha pasado nada. ¡Shh! No, pero está decidido el carnal. Cierra la puerta, no nos vayan a robar el radio. Rayos, te gusta el peligro, carnal. Te gusta el peligro. Buenas, buenas. Soy el nuevo velador, aparentemente. Porque el otro estaba en el motel, le echándose una jeta y murió. ¡Oh, diablos! ¡Diablos, diablos! Se les metió el diablo a esos tanques. Ni de pedo me acerco, eh. Ni de pedo me acerco. Entro, bueno, vamos por acá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿En qué me estoy metiendo, carajo? ¿Pudiendo jugar otros jueguitos así menos tensos? ¿Ven que me pongan menos nervioso? ¡Pero no! ¡Ah, hijo de tu pinche madre! ¡Sonó muy fuerte, sonó muy fuerte! Y creo que... ¡Ah, ya son bomberitos! Entonces, sí están poseídos. ¡Qué feo! Estoy matando gente. ¡Qué horrible, qué horrible! Eso, mi amigo. Acércate un poquito más. Que así las balas te retumban más en el cráneo. ¡Espérese, espérese, señor! ¡Uy, hijo de tu madre! Señor bombero. Usted está dedicado a salvar vidas, no a quitarlas. Si quiere quitar la mía. Voy a pelear, va. ¡Ah, hijo de su madre! ¿Sí se murió? ¡Ay, Dios! Me quedan bien poquitas balas. ¡Véngase! Ahorita que viene solito, ya le da frío, ¿va? A ver, me voy a hacer como que no lo veo. ¡Ey! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Desapareció! ¡Oh, hijo de su madre! A ver si no apareces ahorita, cabrón. Me sorprendió. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Vengo solito. Así ya no me gusta el juego. ¡Ah! ¿Cuántas necesito? ¿15? ¿Y cuántas tengo? Ninguna. No, no sé cuántas tengo. ¿Cómo sé? A ver. Rayos, tengo cuatro. Uh, no, pues sí. No, pues sí. ¡Abranme! Necesito balas. Necesito cosas bonitas, señores. Ay, gracias, gracias, gracias. Ahí están. Ya en el otro. Me voy a llevar el revólver ahorita. Levanta esta cámara. La leemos. No. Es que no manches, con esta cosa la historia va a durar tres días. Así que, mejor que sea una sorpresa. Así como le dijo Ego a Ratatouille, ¡sorpréndeme! Así que sea la historia. Y así nos vamos a llevar el susto que sea, que sea bien, ¿no? Que sea... ¡Ay, hijo de tu madre! Usted es pinche sheriff, cabrón. Eres, eres candaya, cabrón. Eres candaya. Si le reventé y tres balazos y nada más no, ¿eh? ¡Oye, la pierrita! La pierna. El punto débil de los fantasmas. Ah, no, que no son fantasmas. Son... ¡Eh! Te estoy viendo, pinche... Bomberito, ¿eh? Te me perdiste, pero... Te tengo, te tengo bien checado. Espérame, espérame, espérame. Vamos a ver qué hay por acá. Es que luego aquí hay armitas. Vale, mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero ver, quiero ver. Eso es todo, carajo. Todo, agarra todo. Vamos, la basura. Llévatela de una vez también. Después de que haya ahí algo bueno. Uf. Rayos, dejé la llave... La puerta abierta de mi carro. A ver si no se chingan el estéreo. Lo acabo de comprar. Ya se empieza a poner más denso. Ya siento el nervio... Como en un 90%. Aquí se movió algo. Aquí se movió algo. ¡Ah, chingada! ¡Ey! ¡Ándala, osa! No ven a encerrar, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque la otra tengo muy poquitas balas. Chinga, le de esta también. ¿Sí la cambié? Ah, sí. Rayos. He llegado. Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola. Yo soy... Miguel. Oh, diablos. ¡Ahí está el maldito bomberito que dejé vivir! Que no salgan los que se multiplican, carnal. Esos sí están bien feos. Vamos. A ver, a ver, a ver. ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! No, man. No, 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 no. ¡Mucho bomberito! Tú te me perdiste hace rato. ¡Ándale! Vi tus negras intenciones, perro. ¡No! ¡Ay! ¡Jeje! ¡Me ando con todo! Ese sheriff. ¡Qué onda de él, lo cochón, eh! No, 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 no Escribación total Adiós Puedes irte el más allá Te digo que al final son personas Son weyes poseídos Y ya, sí, o sea Supongo que ya no hay vuelta atrás Porque este wey con singular alegría Los está matando ¿Ya me abres ahora, sí? Ay, estás Estás viendo que hay un chingo de personas Allá afuera queriéndome matar Y tú, vete Ajá, exactamente Tuviste que me estaba tratando de matar Te voy a cegar Para que no veas mi rostro Mi bello rostro Buenas Necesito ir al baño Ahora al menos sean malos Necesito ir al baño Que me ando Haciendo del cuerpo A ver, vamos a prender la tele ¿Qué pasó, mi hermano? Mi hermano Del alma Ah, mira la fiesta de la que hablaba No sé, pero vamos a ver a la doc A la doctora A la doctora Corazón Aquí todo va a estar poseído Esa madre va a estar poseída, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero es que O sea, es mala Ábreme rápido, ¿no? Oye, ey Porfi Ay, ahí había balas Qué wey Deja llevarme esta por si Las moscas, ¿verdad? Disculpe Hola doc Ajá, ese wey fue Él hizo todo Yo soy bueno Bueno, aunque qué rápido confió, eh La doctora fue como Bueno, ya No fuiste tú Pásale, pásale Pásale a lo barrito Pude haber vestido Me pude haber vestido del bueno Y venir a matar a todos Bien sexy la doctora, ¿no? Es que me distrae un poco Ah, vamos a ver Qué demonios tenemos que hacer ahora Supongo que tenemos que usar bien El telescopio para Traer a A ver, sígueme diciendo ¿Qué onda? No tengo que salir Ahorita vengo Sigue hablando Te escucho Uh, uh Yo voy No te preocupes Tú quédate ahí, eh Deja ir por estas balitas de acá Porque si no No lo voy a armar Ya sabes Dejando balitas por todos lados Porque si no Nos morimos En un observatorio Debe haber balas En todos lados Tengo que bajar, ¿verdad? Entonces para arriba O para abajo Para abajo, supongo Sí, sí, sí Me voy a cuidar O sea, es mal Ahí echa un rayo Haz algo, ¿no? Hace frío ¿Por qué me dejan aquí? Hijo de su madre Ya no me lo voy a llevar ¿Es de este lado? Sí Es donde quería entrar primero A ver, ¿ahora quién va a salir? ¿Ahora quién va a salir? Mientras no salgan los que se reproducen Eso está bien Porque Están cabrones Cabrán Ah, es por atrás Uh, hace cuánto Que no usan esto Mis amigos ¿O será que también Es parte de los malos? Parte de los ripilantes Ah, cabrón Oye, oye, oye Esto no estaba hace rato Ay, Diosito De mi vida Ahí se escucha algo, ¿eh? Ahí se escucha algo Sí, a webs Ustedes qué demonios Ustedes qué Si ni siquiera hay arañas De ese tamaño Carajo Y ahora voy a tener Que matarlas a todas Díganme, díganme Vale Vale, bo Chinampinas Supongo que Tengo que esquivarlas Un poquito, ¿no? Ya me las chingué todas Pues yo ya voy corriendo Por si las moscas, ¿eh? Ay, 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 ay Diosito santo No me vayan a salir, cabrón No me vayan a salir Chinga ¿Qué es eso? ¡Ah! O sea, esquivé sin querer unas Espérate, espérate, espérate ¡No, no! ¡No, no, 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 no! A ver Vale Eso Y... Ahí está Ay, Diosito Sin querer había esquivado unas No manches Y esas Dudo que vengan solo en ese tamaño Ábrame, por favor A ver por acá, chica Si es por aquí No, es por atrás A ver, vamos a ver La tensión me está matando ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? A ver ¡Cuarenta! No manches No manches Si tengo dos Ah, si era por ahí Bueno, ya vine a dar la vuelta A conocer, ¿no? A ver qué había por La parte de atrás ¿Qué tal si había algo importante? Por lo visto Sí hay Pero no lo puedo descubrir ahorita Sigue corriendo Sin... Ah, mira Aquí hay una de esas Un amigo voy A ver ¿Ahí brilló algo? Ah, sí, brilló algo más Aprovechar ahorita Que ya me chingué a todas Creo Ese no cabe Es que, vamos Ay, cabrón No me digas que también va a haber águilas Sombrosas, ¿no? ¡Ahora ve, por favor! Ay, qué pinche miedo Cierra, 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 cierra A ver Tengo que ir a este lado ahora Rayos ¿Qué está pasando? Ah, sí, es por arriba Es por arriba Qué wey Diablo, es que me puse tan nervioso Que no supe ni qué rayos Oh, oh ¿Por qué me dejan tantas cositas, amigos? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ábranme Ah ¿Qué tengo que hacer? Ya voy No me vayan a pegar, please ¿Me vas a hacer picadillo, mi amiga? Ah, es que tengo que reparar esta madre Ay, 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 ay ¿Me siento si me puedo sentir seguro aquí? No lo sé Eso, bien puesto Mi amigo Yo volteando a todos lados Porque yo sé que esto se va a poner feo ¿Dónde subía? Vamos por acá Ay, espérate, espérate, espérate Déjame ir contigo Ay, ay, ay Yo estaba esperando a que me bajara Ay, que me puse bien nervioso ¿Qué hay en el cielo? Dime Además de estrellas Cuéntame, cuéntame Ah Están, pero ¿por qué nunca funcionan bien estas madres? ¿Y dónde está esa madre? ¿Me puedes decir dónde carajos está eso? No No, please Hija de tu madre No, te andes ofreciendo, amigo A ver, ¿qué dice? Las válvulas ¿Ahí no hay acá arriba? A ver ¿Cuáles son las válvulas de enframiento? ¿Acá atrás? Yo ya me subí Era bajo, era bajo Ah Rayos, 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 rayos Voy Solo porque No sé qué de lo está pasando No porque realmente lo esté deseando Así que ¿Esto qué era? No, no es este Ya se puso sombrío Ya se puso los colchones Significa que me van a pegar La chingada hay una de esas Pintos, pintos A ver, ese eres tú Rayos, ¿dónde demonios está eso? Ah, ya las encontré Pinches válvulas Están afuera Están afuera Tengo un chingo de miedo Esto se va a poner feo Pinches válvulas gigantes O sea, tanta No pueden dejarla en un lugar más cercano ¿Acaso? Aquí me van a salir como Siete sheriffs Veinticinco ¿Cómo se llama? Bomberos Y la mamá de uno de ellos también Como chingados, ¿no? Ah, rayos Ah, rayos Aquí vamos Oh, shit Heroes No, no Aquí Hijo de tu mincha Madre Caramba Ya se murió, ahora sí Joder, su madre ¿Dónde está la válvula? ¿Es esa? Sí Dame esa cosa, dame esa cosa Que no las voy a leer Pero sí me sirven para Desbloquear esa madre Oh, rayos Oh, diablos Oh, demonios Oh, diosito santo Oh, ¿qué está pasando? Corre 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 Hijo de tu Ay, hija de tu madre Me aventó una camioneta Esa madre Corre Corre Ay, pinche condición física Está chingona, cabrón No, no, no Ah, casi me caí encima Corre, 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 corre Corre, 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 corre No, 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 no Ay, hijo de su madre ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ahí está Así, así, así ¿Dónde te besó? Deja esa pinche Pobre alma de esa camioneta En defensa inocente Hija de tu madre Estás loca, pinche oscuridad Yo no te he hecho nada Diablos, diablos Diablos Oh, demonios Algo se va a poseer aquí Ay, no, no Aquí están las pinches arañas ¿Quién salió? ¿Quién salió? Alguien era por aquí ¿Qué pendejo? ¿O sí? No sé, pero ya me vine a encerrar Qué pinche bomberito De tu madre A la madre Este güey viene muy verga ¿No? Viene muy chingón Ah, es que es el bueno Es que de repente Se ponen mil locochones Hijo de tu madre Ya me acabé Ándele Eso, no mames Así un cargador Una pila Un padre nuestro Cuatro rosarios Para matar a ese carnal Hijo de tu madre Aquí ya salió alguien más Ya sonó No, no No, no Deja ese pobre Vagoncito Eso Hijo de tu madre ¿Dónde está la pinche de esa? Aquí está Aquí está Uf Eso fue una verdadera aventura Vámonos De retache A ver qué nos dice Vamos a adelantar Este proceso Vamos a adelantar Me adelanté como cuatro segundos Otro Otro Lloré 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 Ahí está ¿Cuál adelantar? Le iba a adelantar bien chido Con la magia de la edición ¿Cuál, mi amigo? ¿Cuál? Ya llegué con la maldita doctora Rayos, señorita ¡Rayos! Eso estuvo horrible Eso estuvo asqueroso Eso estuvo Muy feo Ahora, ¿qué hacemos? Oh, rayos Sí, sí, sí Pero ahora ábrame Esa mala Diablos Pensé que allá abajo había algo Oh, oh Defender la área No Ay, 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 ay Ese carnal Me caes muy mal, amigo Algo y le disparé a él Venga, venga Ay, 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 ay Ese, hijos de su madre No, no Disparos rápidos Disparos rápidos Esta se llama La de quiero llorar No, 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 no Quítense, hijos de su madre Quítense, quítense, quítense Quítense, quítense No, no, no Güey, no Ja, ja, ja Maldita sea Me llegaron Everywhere Creo que es mejor Estar aquí abajo Que los tenga De todos De frente Ay, no Se me olvidó usarla No, él entró La desesperación Asquerosamente Defiendo el área Doctora Defiendo el área ¿Cómo de? Bien tranquila Ah, mira Ya se metieron Y me la gasté Me la gasté ¿Saben qué? Ahí se viene Al demonio Ahí está Adiós tú Adiós tú Y tú ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Chimeloso ¿Eh? Él te invitó Echa que para atrás No Hoy me defendí bien Esta vez Ahí está Hijo de tu madre Ahora sí, canal Ahora sí, canal Tú y yo Contra el mundo ¡No, no, no, no! ¡Oh! Power ¡Uf! Le di en sus partes ¡Fillash! No te acaben las pilas Hijo Porque están caras ¿Eh? Y son Aparte Son duras ¿Eh? No, ya Hay las dos ¡Ah, hijo de...! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Tú qué chingados O qué te crees? Hijas de su madre ¡No! ¡Ah, esquivación total! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, hijo de tu madre! Sí, sí, no hay pedo Aquí todo tranquilo ¡Oh, rayos! ¡Oh, mi corazón No lo va a poder soportar! ¡Ah, ya! ¡Uf! Ya tengo que ir a hablar con ella ¡Eso lo veremos En el siguiente capítulo El capítulo De esta serie De Alan's Wakes American Nightmare Que me está sacando Muchos sustos Y realmente está haciendo Una pesadilla para mí Nos vamos en el siguiente video Suscríbanse Denle like Comenten Y compártanlo Con la bandita Para que le llegue Más gente a ver los videos Nos vamos en el siguiente video De esta serie ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!